Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz hoy quiero traer a la memoria una figura preponderante de nuestro rock nacional argentino como Luis Alberto Espineta, un maravilloso artista de quien tuve oportunidad de escribir acerca de su biografía y trayectoria musical en el reciente libro editado de mi autoría Luis Alberto Espineta Corazón Iluminado. Adentrarnos en la obra de semejante artista es descubrir un brillante sendero de canciones, discos y bandas sintetizando ritmos y dotándolos de su aleccionadora poesía, fuente de vida infinita. Pensamos en Espineta y su sortilegio, en un hálito de Dios, en un cariz angelado, el flaco por siempre, vida siempre. Por los siglos será nuestro padre estrella, guerrero referente y guía espiritual. Seguimos de forma inclaudicable su inextinguible melodía. Espineta es una rueda del tiempo, es heredero de la sabiduría ancestral de Carlos Castaneda y también un artista fascinado por los poetas simbolistas. Su ruido de magia alumbró nuevos mundos posibles. Su arte al ataque nos despabiló de tiempos de masividad con su mismo y su misión. Espineta es un punto de referencia insoslayable de la tribu generacional que lideró a las puertas del nacimiento del micro rock. Porque fue, es y será un ser de ardiente luz bajo cuya impar perspectiva musical se refleja un símbolo de referencia cardinal. Luis es nuestro capitán Beto, nuestro jinete cósmico, esa águila amarilla que traza con polvo de oro el cielo. Intentamos descifrarlo, no todos llegamos a captar su mensaje. Es un prodigio musical, es un creador indómito, es un indetenible guerrero. Sus canciones transforman la escala musical en fortaleza planetaria para iluminar un camino que fertiliza, a su paso, notas fulgurantes que articulan un arte sublime. La obra del flaco representa un vuelo al infinito y la revelación de un mañana mejor, cuando ya es mañana. También la imperecedera enseñanza de un maestro eternamente sabio, solidario y humilde. Luis fue un pionero ineludible. Sus celestiales acordes y su prístina voz nos movilizan por siempre. Su reveladora y aleccionadora lírica nos trascenderá, acaso animándonos a redescubrir sus sugerentes dobleces y alegóricos sentidos en círculos infinitos. Recorrer su obra representa un apasionante recorrido a través del inmortal universo creativo de uno de los padres fundadores de nuestro rock nacional argentino, Luis Alberto Espineta, un corazón iluminado.